Noche me llamó Me dijo que me dejaba por falta de amor Lleva tiempo ya diciéndolo Ayer lo dijo y me lastimó Y me llama como que nada pasó Se lamenta de ese error Ella me llama y me dice que no quiere estar en la suerte Y me rompe el corazón Si me causa un mal sabor Si me la de su mal Y yo le digo que me acepte con mi vida tan como soy Nadie es perfecto en el amor No hay quien tenga la razón si Dios no me hizo igual Y el amor se va perdiendo de mi ser Tengo miedo de volver a amar No sé cómo se la ve Me está perdiendo de mi ser Tengo miedo de volver a amar Tengo miedo de estar en la suerte Te prometí que nunca te voy a fallar Esa era mi mentalidad Pero a ti te mato la inseguridad Te prometí en aquel momento Y yo le digo que nunca te voy a fallar Y el amor se va perdiendo de mi ser Tengo miedo de volver a amar Y no sé cómo hacerla ver Que me está perdiendo Y el amor se va perdiendo de mi ser Tengo miedo de volver a amar Y no sé cómo hacerla ver Que me está perdiendo Llegar para tener camino para la cima On top of the road music Tú sabes De rap y de gringa Dice pa' llegar You know I want to do it baby The motion boy Es que son los dudos Flow music M-music Ellos nos maldicen Ellos nos maldicen Pero con que ahora seguimos caminando Derecho Mira Los lobos M-music